Atención, que Bosbe ha fijado corresponsable del gobierno que se pueda formar en el país vasco. Lógicamente, ¿es el Partido Popular corresponsable del gobierno que se pueda formar en el país vasco? Yo no lo entiendo que sea responsable, vamos a verlo, no lo entiendo así. Otra cosa es que yo sí dé cierta responsabilidad a unas declaraciones que hicieron en la noche de ayer y que me parecen fuera de tono y alzar la mano a un acuerdo con los independentistas. Vamos a escuchar a Garriga, que ha hecho esas declaraciones. Pero le reconozco que lo más triste de todo ello es tener que ver, después de conocer el resultado electoral, cómo el señor Feijóo tenía planteada una campaña electoral en contra de Vox. Una campaña electoral que pretendía que Vox no obtuviera la representación que ya teníamos en el Parlamento Vasco. Y algunos se preguntarán el por qué. Nosotros lo tenemos claro y quiero recordar, como el señor Feijóo ha recordado, que su modelo es el modelo del PNV. Él estaba dispuesto a pactar con los separatistas del PNV. Lo dijo, estaba dispuesto a apoyarlos. Hay que volver a recordar que el Partido Popular, una vez más, se equivoca de enemigo y se equivoca de aliado. Entendemos que eso es lo que le provoca al señor Feijóo tanta incomodidad, que el señor Feijóo se convierte sistemáticamente en el peor enemigo de esos gobiernos autonómicos en los que estamos cogobernando con el Partido Popular. Y el motivo es claro. Y yo creo que después de las declaraciones de algunos varones del Partido Popular de ayer, hay que decir a los españoles que si al Partido Popular le incomoda Vox y pretende hacer campañas en contra de Vox, es claramente porque Vox visibiliza la verdadera cara del Partido Popular. Vox denuncia cómo el Partido Popular... Señor Dalmau, que estemos en manos de unos racistas del PNV, del Partido Sanchista, que haya ganado el partido Proetarra junto al PNV en las elecciones, y que este hombre salga con declaraciones, que si el PP, que si la abuela fuma, no se da cuenta que aquí lo importante es España. Y España es más importante que el PP, y que lo que tiene que hacer es propuestas inmediatas de acción conjunta para soportar y acabar con lo que está pasando en las vascongadas. Que tanto uno como el otro son necesarios para acabar con lo que está pasando en las vascongadas. Que si no, esto se va, se pierde. Yo creo que estamos en un momento crítico. Yo lo definiría como dramático. En este momento es momento de conseguir objetivos. Parar a los independentistas, como sea, con quien sea y donde sea. Como hacían los soldados, que no preguntaban cuántos eran, sino dónde estaban. Entonces, esta aritmética política que está engendrando los propios partidos políticos es la vieja política. Tenemos que llegar a una política nueva de la defensa de la unidad nacional, de la defensa de los derechos y libertades fundamentales, pero sobre todo de la unidad nacional. De la defensa de la unidad nacional por encima de todo. Dejémonos de ataques ya entre unos y otros, porque no llegaremos nunca a nada. Desde luego, hay que denunciar a aquellos que tienden la mano posiblemente a actitudes independentistas, pero también hay que hacer un frente común directamente en favor de la unidad nacional. Repito, es más importante el frente común a favor de la unidad nacional que el posible señalamiento. Pero, ojo, no nos equivoquemos. El objetivo es mucho más importante que el camino que hayamos que recorrer.